Ya estamos de regreso en primer plano y seguimos con nuestros columnistas. Doctora Ingrid Lauzer, bienvenida. Gracias. Hola Vanessa, hola Ramina. Gracias por brindarme nuevamente el espacio. Por favor. Doctor Benjamín Flores Clix, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Ingrid? ¿Cómo está Romina? Bien, para continuar hablando sobre el cupo laboral trans, una ley que si bien ya fue aprobada en el Congreso, falta reglamentar, falta ver cómo se va a ir implementando en todo el país. Cuéntenos por favor. Bien, de esto vamos a hablar entonces que es muy importante. Porque resulta que dentro de la ley hay como varios títulos para que la ley no quede como en algo, como nos ha pasado muchas veces Ingrid, hay leyes que son muy desiderativas pero no se llegan a concretar las cosas en sí. Esta ley, gracias a Dios, tiene varias aristas que son, que ayudan a lo que es digamos, a que se implemente la ley. Uno de esos es el registro que se va a habilitar para que, escuchen bien, todos los que se tengan que inscribir y que estén beneficiados con esta ley, lo pueden buscar dentro de la página del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Ahí se va a habilitar para que se inscriban todos los beneficiados con la ley y les permita poner cada uno de los detalles de nombre, apellido, qué inclinación hacia qué tipo de trabajo pueden inscribirse. Esto, quédense tranquilos, no lo tienen que saber de memoria lo que les estoy diciendo, en la misma página los va guiando. Después, a posteriori, hay una parte que, para que no vaya a quedar, digamos, esto en la nada, que esto depende del Ministerio de la Mujer, de Diversidad y Género, como les decía recién. También hay una subsecretaría que hace lo que es la coordinación entre las diversas instituciones del Estado. Esta ley, acuérdense, es exclusivamente para el Estado en este momento, en donde se acuerdan el 1% que hemos hablado la semana pasada, que tiene que integrarse, digamos, con la gente beneficiada con la ley de género trans. Con esto, digamos, podríamos decir que estaríamos casi haciendo un pequeño resumen haciendo una sola salvedad más. Que quienes no estén capacitados, quédense tranquilos, que lo mismo se pueden inscribir y el Estado les va a dar la oportunidad de que complete sus estudios secundarios, cosa que es muy importante también para la persona ir capacitándose para nuevos trabajos, ¿no? Y ascender, por supuesto, que todos buscamos ascender en la vida. Con esto, digamos, estaríamos redondeando lo que sería el esquema de la ley. Si hace falta, después podríamos ampliarlo. Pero, doctora, vamos a seguir ampliando este tema que es tan interesante. Un muy buen tema, muy importante, porque, como lo dije en el programa pasado, es una ley que nos viene a integrar, si bien es diferenciativa, ¿no? Porque viene a incorporar a un sector social que estaba y que sigue estando discriminado y segregado del ámbito laboral. Entonces, como lo decía Romina, es cierto, la ley tiene que tener su decreto reglamentario, ¿para qué? Para que sea operativa. Tendríamos que analizar si va a tener un decreto reglamentario, seguramente a nivel nacional, y después cada provincia irá adaptándola según su idiosincrasia. Lo importante de esta ley, ¿saben qué es, chicas? Que ya estamos hablando de la incorporación y estamos hablando de la incorporación de personas que fueron y que son y que lamentablemente por un tiempo seguirán siendo discriminadas hasta que todos no nos eduquemos de que no hay que discriminar y que no hay que discriminar por una razón de elección y es un orgullo y hay que tener mucho valor para poder vivir acorde a la naturaleza propia, ¿no? Porque no todos tenemos la posibilidad de poder vivir acorde a nuestra propia naturaleza. Por ende, es una ley formativa y educativa y por supuesto que como abogada la celebro y estoy segura que muchas personas la están celebrando, no solamente las personas transgénero. Y realmente me siento gratificada y tenemos que estar agradecidos a los legisladores y al Poder Ejecutivo. Esto no es propagandístico, sino que tenemos que reconocer cuando se hacen obras, cuando se hacen leyes, cuando hay pronunciamientos que nos integran como sociedad porque definitivamente es lo que nos va a llevar a un crecimiento que es aceptarnos en nuestra heterogeneidad. Así es, muchísimas gracias. Realmente son grandes avances los que venimos dando a los países. Va a haber una intercoordinación entre las diferentes instituciones a las que como bien dice Ingrid, se van a tener que ajustar las provincias. Esto está sobre el final. Veremos qué pasa con Tucumán. Hay algunas empresas que ya están tomando... Así es, que es lo que decía Benjamín, que esta ley no solamente tiene que ver con los empleos en la administración pública, sino también hay incentivos para los sectores privados como empleadores. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Romina. Vane, ¿con qué seguimos después? Así es, Romina. Yo te invito a que te quedes, por supuesto, por la pantalla de Canal 10. Ya llega Economía del Bolsillo con la conducción de Mario Colta. Nosotros, de esta manera, llegamos al final del programa. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Vanessa, nos encontramos la próxima semana. Así es, Romina. Que tengas una excelente semana. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Gracias al equipo también de Canal 10. De nuevo, feliz día a todos los locutores. Nos encontramos el próximo sábado en primer plano.